Se acabó tu dinastía, no soy emperadora pero la corona es mía Tengo el mando y tú no lo sabías, yo ganando y tú te lo perdías Ahora vienes rogando, tengo bendiciones por eso y le estoy redando El perdón que tú estás esperando, no hay cura ni santo Cuando tú venías, yo ya estaba llegando, cuando la besaba me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando, te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá, que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes pero ya no me entretienes y es mejor que sepas La rompe corazones, aquí caíste, ahora no llores, siempre te lo avisaba Que tengo mala fama, eres mi muñeco y te haré voodoo Hoy arde en fuego por tu actitud, tu mala hierba no es tabú, no seré siempre un de yabú Cuando tú venías, yo ya estaba llegando, cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando, te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que te mientan y ardas por ahí Ya no soy la presa y es que todo se regresa, yo que tú me poní a restar Yo ya no quiero tu llanto, óyeme lo que te digo, esto es lo que yo canto Te puedes ir olvidando, a mí me cuidan mis santos Es que soy dueña de mi vida, decidida, saco las garras y me hieren Que no lastiman, es tarde para ti, ahora te puede ir Cuando tú venías, yo ya estaba llegando, cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando, te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Cuando sigue en el party, no la indigo, sube los niveles No la indigo Se acabó tu dinastía, no soy emperadora pero la corona es mía Tengo el mando y tú no lo sabías, yo ganando y tú te lo perdías Ahora viene rogando, tengo bendiciones por eso y le estoy redando El perdón que tú estás esperando, no hay cura ni santo Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando, no fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes pero ya no me entretienes y es mejor que sepas La rompecorazones, aquí caíste, ahora no llores Siempre te lo avisaba, que tengo mala fama Eres mi muñeco y te haré voodoo, hoy arde en fuego por tu actitud Tu mala hierba no es tabú, no serás siempre un diabú Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que te mientan y ardas por ahí Ya no soy la prensa y es que todo se regresa Yo que tú me poní a arrestar Yo ya no quiero tu llanto, óyeme lo que te digo, esto es lo que yo canto Te puedes ir olvidando, a mí me cuidan mis santos Es que soy dueña de mi vida, decidida Saco las garras y me llenen, no lastiman, es tarde para ti Ahora te puedes ir Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Ahora viene rogando, tengo bendiciones por eso le estoy redando El perdón que tú estás esperando, no hay cura ni santo Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes pero ya no me entretienes y es mejor que sepas La rompecorazones, aquí caíste, ahora no llores Siempre te lo avisaba, que tengo mala fama Eres mi muñeco y te haré vudú Hoy arde en fuego por tu actitud, como la hierba no es tabú No seré siempre un déjabú Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que te mientan y ardas por ahí Ya no soy la presa y es que todo se regresa, yo que tú me poní a restar Yo ya no quiero tu llanto, óyeme lo que te digo, esto es lo que yo canto Te puedes ir olvidando, a mí me cuidan mis santos Es que soy dueña de mi vida, decidida, saco las garras y me llenen No lastiman, es tarde para ti, ahora te puedes ir Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Cuando sigue en el party No la indigo Sube los niveles No la indigo Se acabó tu dinastía, no soy emperadora, pero la corona es mía Tengo el mando y tú no lo sabías Yo ganando y tú te lo perdías Ahora vienes rogando, tengo bendiciones, por eso le estoy redando El perdón que tú estás esperando No hay cura ni santo Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes y es mejor que sepas La rompecorazones Aquí caíste, ahora no llores Solo estaba jugando, te hice santería Y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que te mientan y ardas por ahí Ya no soy la presa y es que todo se regresa, yo que tú me ponía a restar Yo ya no quiero tu llanto, óyeme lo que te digo, esto es lo que yo canto Te puedes ir olvidando, a mí me cuidan mis santos Es que soy dueña de mi vida, decidida, saco las garras y me hieren No lastiman, es tarde para ti, ahora te puedes ir Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Cuando sigue en el party, no la indigo, sube los niveles Se acabó tu dinastía, no soy emperadora pero la corona es mía Tengo el mando y tú no lo sabías, yo ganando y tú te lo perdías Ahora viene rogando, tengo bendiciones por eso y le estoy redando El perdón que tú estás esperando, no hay cura ni santo Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes y es mejor que sepas La rompecorazones, aquí caíste, ahora no llores Siempre te lo avisaba, que te coma la fama Eres mi muñeco y te haré vudú Hoy arde en fuego por tu actitud Cuando la hierba no está, no serás siempre un día Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que te mientan y ardas por ahí Ya no soy la presa y es que todo se regresa, yo que tú me ponía a restar Yo ya no quiero tu llanto, óyeme lo que te digo, esto es lo que yo canto Te puedes ir olvidando, a mí me cuidan mis santos Es que soy dueña de mi vida, decidida, saco las garras y me llenen No lastiman, es tarde para ti, ahora te puedes ir Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Cuando sigue en el party, no la indigo, sube los niveles Se acabó tu dinastía, no soy emperadora pero la corona es mía Tengo el mando y tú no lo sabías, yo ganando y tú te lo perdías Ahora viene rogando, tengo bendiciones por eso y le estoy redando El perdón que tú estás esperando, no hay cura ni santo Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes y es mejor que sepas La rompecorazones, aquí caíste, ahora no llores Siempre te lo avisaba, que te coma la fama Eres mi muñeco y te haré vudú Hoy arde en fuego por tu actitud Cuando la hierba no está, no serás siempre un diabú Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que te mientan y ardas por ahí Ya no soy la presa y es que todo se regresa, yo que tú me poní a restar Yo ya no quiero tu llanto, óyeme lo que te digo, esto es lo que yo canto Te puedes ir olvidando, a mí me cuidan mis santos Es que soy dueña de mi vida, decidida, saco las garras y me llenen No lastiman, es tarde para ti, ahora te puedes ir Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Cuando sigue en el party No la indigo Sube los niveles No la indigo Se acabó tu dinastía, no soy emperadora, pero la corona es mía Tengo el mando y tú no lo sabías Yo ganando y tú te lo perdías Ahora vienes rogando, tengo bendiciones, por eso le estoy redando El perdón que tú estás esperando No hay cura ni santo Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes y es mejor que sepas La rompe corazones Aquí caíste, ahora no llores Siempre te lo avisaba Que tengo mala fama Eres mi muñeco y te haré voodoo Hoy arde en fuego por tu actitud Como la hierba no es tabú, será siempre un té y abú Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que te mientan y ardas por ahí Ya no soy la presa y es que todo se regresa, yo que tú me poní a restar Yo ya no quiero tu llanto, óyeme lo que te digo, esto es lo que yo canto Te puedes ir olvidando, a mí me cuidan mis santos Es que soy dueña de mi vida, decidida, saco las garras y me llenen No lastiman, es tarde para ti, ahora te puedes ir Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Cuando sigue en el party, yo la indigo Sube los niveles Se acabó tu dinastía, no soy emperadora pero la corona es mía Tengo el mando y tú no lo sabías, yo ganando y tú te lo perdías Ahora vienes rogando, tengo bendiciones por eso y le estoy redando El perdón que tú estás esperando No hay cura ni santo Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes y es mejor que sepas La rompe en corazones Aquí caíste, ahora no llores Siempre te lo avisaba Que te coma la fama, eres mi muñeco y te haré vudú Hoy arde en fuego por tu actitud Como la hierba no es tabú No serás siempre un diabú Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería, tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que te mientan y ardas por ahí Ya no soy la presa y es que todo se regresa, yo que tú me poní a restar Yo ya no quiero tu llanto, óyeme lo que te digo, esto es lo que yo canto Te puedes ir olvidando, a mí me cuidan mis santos Es que soy dueña de mi vida, decidida Saco las garras y me hieren, no lastiman, es tarde para ti Ahora te puedes ir Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaban, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Cuando sigue en el party No la indigo Sube los niveles No la indigo Se acabó tu dinastía No soy emperadora, pero la corona es mía Tengo el mando y tú no lo sabías Yo ganando y tú te lo perdías Ahora vienes rogando Tengo bendiciones, por eso le estoy redando El perdón que tú estás esperando No hay cura ni santo Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaban, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes y es mejor que sepas La rompe corazones Aquí caíste, ahora no llores Siempre te lo avisaba Que te coma la fama Eres mi muñeco y te haré vudú Hoy arde en fuego por tu actitud Tu mala hierba no es tabú No serás siempre un diabú Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que te mientan y ardas por ahí Ya no soy la presa y es que todo se regresa, yo que tú me ponía a restar Yo ya no quiero tu llanto, óyeme lo que te digo, esto es lo que yo canto Te puedes ir olvidando, a mí me cuidan mis santos Es que soy dueña de mi vida, decidida Saco las garras y me hieren, no lastiman Es tarde para ti, ahora te puedes ir Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Cuando sigue en el party, no la indigo Sube los niveles No la indigo Se acabó tu dinastía, no soy emperadora pero la corona es mía Tengo el mando y tú no lo sabías, yo ganando y tú te lo perdías Ahora viene rogando, tengo bendiciones por eso le estoy redando El perdón que tú estás esperando, no cura ni santo Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes y es mejor que sepas La rompecorazones, aquí caíste, ahora no llores Siempre te lo avisaba, que tengo mala fama Eres mi muñeco y te haré vudú Hoy arde en fuego por tu actitud Cuando la hierba no estaba, no será siempre un déjabú Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que te mientan y ardas por ahí Ya no soy la presa y es que todo se regresa, yo que tú me poní a restar Yo ya no quiero tu llanto, óyeme lo que te digo, esto es lo que yo canto Te puedes ir olvidando, a mí me cuidan mis santos Es que soy dueña de mi vida, decidida, saco las garras y me llenen No lastiman, es tarde para ti Ahora te puedes ir Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Cuando sigue en el party No la indigo Suben los niveles No la indigo Se acabó tu dinastía, no soy emperadora pero la corona es mía Tengo el mando y tú no lo sabías, yo ganando y tú te lo perdías Ahora viene rogando, tengo bendiciones por eso y le estoy redando El perdón que tú estás esperando No cura ni santo Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes y es mejor que sepas La rompecorazones, aquí caíste, ahora no llores Siempre te lo avisaba, que te coma la fama Eres mi muñeco y te haré vudú Hoy arde en fuego por tu actitud Cuando la hierba no es tabú No serás siempre un diabú Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que te mientan y ardas por ahí Ya no soy la presa y es que todo se regresa, yo que tú me poní a restar Yo ya no quiero tu llanto, óyeme lo que te digo, esto es lo que yo canto Te puedes ir olvidando, a mí me cuidan mis santos Es que soy dueña de mi vida, decidida Saco las garras y me hieren, no lastiman Es tarde para ti, ahora te puedes ir Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Cuando siguen el party, no la indigo, sube los niveles Se acabó tu dinastía, no soy emperadora pero la corona es mía Tengo el mando y tú no lo sabías, yo ganando y tú te lo perdías Ahora vienes rogando, tengo bendiciones por eso le estoy redando El perdón que tú estás esperando, no cura ni santo Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes y es mejor que sepas La rompecorazones Aquí caíste, ahora no llores Siempre te lo avisaba, que tengo mala fama Eres mi muñeco y te haré vudú Hoy arde en fuego por tu actitud Pero la hierba no es tabú No seré siempre un de yabú Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería, tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que te mientan y ardas por ahí Ya no soy la prensa y es que todo se regresa, yo que tú me poní a restar Yo ya no quiero tu llanto, óyeme lo que te digo, esto es lo que yo canto Te puedes ir olvidando, a mí me cuidan mis santos Es que soy dueña de mi vida, decidida, saco las garras y me hieren No lastiman, es tarde para ti, ahora te puedes ir Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Mando sigue en el party, no la indigo Suben los niveles No la indigo Se acabó tu dinastía, no soy emperadora pero la corona es mía Tengo el mando y tú no lo sabías, yo ganando y tú te lo perdías Ahora viene rogando, tengo bendiciones por eso le estoy redando El perdón que tú estás esperando, no hay cura ni santo Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes y es mejor que sepas La rompecorazones Aquí caíste, ahora no llores, siempre te lo avisaba Que tengo mala fama, eres mi muñeco y te haré vudú Hoy arde en fuego por tu actitud Tu mala hierba no es tabú, seré siempre un diabú Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que te mientan y ardas por ahí Ya no soy la presa y es que todo se regresa, yo que tú me poní a restar Yo ya no quiero tu llanto, óyeme lo que te digo, esto es lo que yo canto Te puedes ir olvidando, a mí me cuidan mis santos Es que soy dueña de mi vida, decidida, saco las garras y me hieren No lastiman, es tarde para ti, ahora te puedes ir Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Cuando sigue en el party, no la indigo, sube los niveles Se acabó tu dinastía, no soy emperadora pero la corona es mía Tengo el mando y tú no lo sabías, yo ganando y tú te lo perdías Ahora viene rogando, tengo bendiciones por eso le estoy redando El perdón que tú estás esperando, no hay cura ni santo Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes y es mejor que sepas La rompecorazones, aquí caíste Ahora no llores, siempre te lo avisaba Que te coma la fama, eres mi muñeco y te haré vudú Hoy arde en fuego por tu actitud Tu mala hierba no es tabú, serás siempre un de yabú Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que te mientan y ardas por ahí Ya no soy la presa y es que todo se regresa, yo que tú me poní a restar Yo ya no quiero tu llanto, óyeme lo que te digo, esto es lo que yo canto Te puedes ir olvidando, a mí me cuidan mis santos Es que soy dueña de mi vida, decidida, saco las garras y me hieren No lastiman, es tarde para ti, ahora te puedes ir Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Cuando sigue en el party No la indigo Sube los niveles No la indigo Se acabó tu dinastía, no soy emperadora pero la corona es mía Tengo el mando y tú no lo sabías, yo ganando y tú te lo perdías Ahora viene rogando, tengo bendiciones por eso y le estoy redando El perdón que tú estás esperando, no hay cura ni santo Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes y es mejor que sepas La rompecorazones Aquí caíste, ahora no llores, siempre te lo avisaba Que tengo mala fama, eres mi muñeco y te haré vudú Hoy arde en fuego por tu actitud Tu mala hierba no es tabú, serás siempre un diabú Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que te mientan y ardas por ahí Ya no soy la presa y es que todo se regresa, yo que tú me poní a restar Yo ya no quiero tu llanto, óyeme lo que te digo, esto es lo que yo canto Te puedes ir olvidando, a mí me cuidan mis santos Es que soy dueña de mi vida, decidida, saco las garras y me llenen No lastiman, es tarde para ti, ahora te puedes ir Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Cuando sigue en el party No la indigo Sube los niveles No la indigo Se acabó tu dinastía, no soy emperadora pero la corona es mía Tengo el mando y tú no lo sabías, yo ganando y tú te lo perdías Ahora viene rogando, tengo bendiciones por eso y le estoy redando El perdón que tú estás esperando, no hay cura ni santo Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes y es mejor que sepas La rompecorazones Aquí caíste, ahora no llores Siempre te lo avisaba Que te coma la fama Eres mi muñeco y te haré burú Hoy arde en fuego por tu actitud Tu mala hierba no es tabú Seré siempre un diabú Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que te mientan y ardas por ahí Ya no soy la presa y es que todo se regresa, yo que tú me poní a restar Yo ya no quiero tu llanto, óyeme lo que te digo, esto es lo que yo canto Te puedes ir olvidando, a mí me cuidan mis santos Es que soy dueña de mi vida, decidida, saco las garras y me llenen No lastiman, es tarde para ti, ahora te puedes ir Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Cuando sigue en el party, toda la gente digo Sube los niveles Se acabó tu dinastía, no soy emperadora pero la corona es mía Tengo el mando y tú no lo sabías, yo ganando y tú te lo perdías Ahora viene rogando, tengo bendiciones por eso y le estoy redando El perdón que tú estás esperando, no hay cura ni santo Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes y es mejor que sepas La rompecorazones Aquí caíste, ahora no llores Siempre te lo avisaba Que tengo mala fama Eres mi muñeco y te haré vudú Hoy arde en fuego por tu actitud Tu mala hierba no es tabú No serás siempre un diabú Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que te mientan y ardas por ahí Ya no soy la presa y es que todo se regresa, yo que tú me poní a restar Yo ya no quiero tu llanto, óyeme lo que te digo, esto es lo que yo canto Te puedes ir olvidando, a mí me cuidan mis santos Es que soy dueña de mi vida, decidida, saco las garras y me llenen No lastiman, es tarde para ti, ahora te puedes ir Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Cuando sigue en el party No la indigo Sube los niveles No la indigo Se acabó tu dinastía, no soy emperadora pero la corona es mía Tengo el mando y tú no lo sabías, yo ganando y tú te lo perdías Ahora viene rogando, tengo bendiciones por eso y le estoy redando El perdón que tú estás esperando, no hay cura ni santo Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes y es mejor que sepas La rompecorazones Aquí caíste, ahora no llores, siempre te lo avisaba Que tengo mala fama, eres mi muñeco y te haré vudú Hoy arde en fuego por tu actitud Tu mala hierba no es tabú, seré siempre un diabú Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que te mientan y ardas por ahí Ya no soy la presa y es que todo se regresa, yo que tú me poní a restar Yo ya no quiero tu llanto, óyeme lo que te digo, esto es lo que yo canto Te puedes ir olvidando, a mí me cuidan mis santos Es que soy dueña de mi vida, decidida, saco las garras y me llenen No lastiman, es tarde para ti Ahora te puedes ir Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaban, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Se acabó tu dinastía, no soy emperadora pero la corona es mía Tengo el mando y tú no lo sabías Yo ganando y tú te lo perdías Ahora viene rogando Tengo bendiciones, por eso le estoy redando El perdón que tú estás esperando No hay cura ni santo Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaban, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes Y es mejor que sepas La rompecorazones Aquí caíste, ahora no llores Siempre te lo avisaba Que te coma la fama Eres mi muñeco y te haré voodoo Hoy arde en fuego por tu actitud Pero la hierba no estaba No seré siempre un déjabú Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y me pierda por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes Eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que te mientan y ardas por ahí Ya no soy la presa y es que todo se regresa Yo que tú me poní a arrestar Yo ya no quiero tu llanto Óyeme, lo que te digo es todo lo que yo canto Te puedes ir olvidando A mí me cuidan mis santos Es que soy dueña de mi vida Decidida, saco las garras y me llenen No lastiman, es tarde para ti Ahora te puedes ir Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierdas por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes Eso ya no lo vuelvo a probar Cuando sigue en el party No la indigo Sube los niveles No la indigo Se acabó tu dinastía No soy emperadora, pero la corona es mía Tengo el mando y tú no lo sabías Yo ganando y tú te lo perdías Ahora viene rogando Tengo bendiciones, por eso le estoy redando El perdón que tú estás esperando No hay cura ni santo Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierdas por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes Eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierdas por ahí Yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes Y es mejor que sepas La rompecorazones Aquí caíste, ahora no llores Siempre te lo avisaba Que te coma la fama, eres mi muñeco y te haré voodoo Hoy arde en fuego, hoy arde en fuego por tu actitud Como la hierba no es tabú, no seré siempre un de yabú Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierdas por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes Eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que te mientan y ardas por ahí Ya no soy la presa y es que todo se regresa Yo que tú me ponía a restar Yo ya no quiero tu llanto Óyeme, lo que te digo es todo lo que yo canto Te puedes ir olvidando A mí me cuidan mis santos Es que soy dueña de mi vida Decidida, saco las garras y me llenen No lastiman, es tarde para ti Ahora te puedes ir Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierdas por ahí Y yo sé lo que tienes, pero ya no me entretienes Eso ya no lo vuelvo a probar Cuando sigue en el party Yo la indigo Sube los niveles